Con música de Marimba, el pasado 29 de octubre, 129 comunidades del municipio de Uspantán, El Quiché, participaron en una consulta comunitaria. Nuestro pueblo es su decisión a defender la madre tierra, porque aquí vivimos, aquí comemos, aquí murimos, aquí todos nuestros hijos están creciendo, es el de la tierra que estamos dependiendo en este momento. La consulta se realizó en la cabecera municipal y comunidades aledañas y en la zona reina, al norte del municipio. No tenemos que dejar de que otras personas de afuera vengan a decidir por nosotros, sino que nosotros también tenemos que decidir de lo nuestro, ¿verdad? En la cabecera municipal se presentaron miembros del ejército y de la policía con el argumento de brindar seguridad, pero los pobladores lo consideraron un hostigamiento. Por ello hemos dicho que el ejército que no nos vengan a provocar, que no nos vengan también a molestar, porque nosotros, todas y todos estamos acá, estamos tomando una decisión de futuro para nosotros y para nuestros hijos. Preliminarmente se conoce que 115 participantes estuvieron a favor de las exploraciones mineras y construcciones hidroeléctricas y 25.270 las rechazaron. Por una Guatemala en paz para el noticiero Guatevisión, desde el municipio de Uspantán, El Quiché, reportó Santiago Botón.